Bueno, esperemos que el presidente de este país esté un poco más iluminado. Vamos a ver lo que nos dice el gran Yeo Vargas, que está en la Casa Blanca. ¡Eh! ¡Vota el buen destino! ¡Vota el buen destino! ¡Esta la va, mi gente! ¡Qué mogo chiché, el diablo, loco! Ese Evo Morales está loco, loco. Oye, aquí estoy, en vivo y en directo, desde la Casa Blanca, para darle a ustedes los últimos acongojostecimientos de la política y la economía aquí en Washington City. Quiero que sepan que mi compadre Obama acaba de aprobar... ¡Mira cómo es la vaina! ¡Me escuchan bien allá! Mi compadre Obama acaba de aprobar una ley, que es la ley de la abolición, de la esclavitud, de la tecnología, para crear nuevos trabajos automáticamente manuales. ¡Mira cómo es la vaina! Bueno, para los que no me comprendieron. Mira, escuchen la vaina. La vaina es que si uno elimina o desaparece los avances tecnológicos, se pueden crear nuevas fuentes de trabajo, porque las vainas se van a volver a hacer de manera manual, pero automótica. No sé si me entiendes, pero más claro ni el agua. Por ejemplo, por ejemplo, aceche la vaina ahora. Mira, ahí está, el primer empleo. Este es el hombre solina. Este es el tigre que le va a echar la gasolina a ustedes, a los carros. Un autogómile. Como dice la palabra, autogómile. Carros que tengan goma, ¿eh o no es? Es un empleo seguro, un poco incómodo. Eso sí, no pagan casi nada. Por ende o por ande, si usted puede pasar y le puede ir debajo de la bomba, una cajetilla de cigarros, una sodita, un changuichito, él se lo va a agradecer enormemente. Y hasta él mismo, mira, ¿sabe qué? Él mismo le va a sacar la manguera y le va a echar ahí uno, dos, tres. Estamos hablando de los galones, ¿eh? Le va a echar lo que quiera, lo que usted le pida. Bueno, seguimos con el segundo empleo. Aceche la vaina ahí. Tíremelo. Ahí está, mira. Ahí tenemos la mamamonadora automática. Esa empleada te deja la ropa más blanca que un coco seco. Pero le hago un goceo a ustedes que no vayan a lavar y cuando ella tenga ganas de ir al baño, porque aquello huele al diablo. Y pa' colmo, ella se limpia con lo primero que agarre. No hace mucho, no hace mucho. A mi compadre Obama le desgració una colbata y todo. Mira cómo la vaina. Bueno, pasamos ahora al área de la entretenencia y la esparcisión. Ahí teneremos nuevos empleos. Sí, por supuesto, le toca también. Por ejemplo, aquí está el empleo del carriocicleta infantil. Tíreme la foto, ahí está. Carriocicleta infantil. Se trabaja los ocho días de la semana. Se gana mucho cuarto. Y si es en vacaciones, mucho más todavía. Pero sí les pido, por favor, no le monten niño con demasiada gruesidad o sobrepeso, porque le disminuye el rendimiento y el tigre termina rendido. Por ejemplo, ahora, en el área de la economía, tenemos el mejor de los empleos. Tíreme la foto, ahí, loco. A ver. Ahí está, mira. El cajero manual, automático, contador. Mira, pa' tener ese empleo, tiene que ser un superbotado. Tiene que ser un superbotado. Tiene que haber sido botado con anterioridad de todos los trabajos anteriores, por saber mucho matemáticas. Ahora sí, yo les recomiendo a ustedes que cuando vayan a usar el cajero, no usen tarjetas sin saldo, loco. Porque ese tigre es tan buena gente, que le da de su propio dinero y todo. Él gana muy poco. No lo acribillen. Pero a pesar de todo eso, ¿tú sabes qué? Él te hace hasta los taise. Hasta los taise te lo hace adentro. Bueno, además de la ley de los nuevos empleos, que para mí es maravillosa, yo creo que es lo mejor que ha creado Obama. El partido que yo presidio, el partido Vuelo Espejo, ha lanzado al mercado así, redepende, pa' un nuevo producto, que es el Peopantalón 2012. Peopantalón 2012. Acecha a la baña el spot del comercial que le tengo preparado a ustedes. Tíremelo ahí. Oiga, usted mismo, usted ha estado loco por tirar su gas y no se lo puede tirar porque está con su novia u otra persona que no es usted mismo. El partido Vuelo Espejo, el partido que yo presidio, ha introducido al mercado un nuevo producto y la solución más buenísima para su gas en el orificio. Estamos hablando del Peopantalón XL 2012. Ahora puede tirarse todos los gases que quiera y hasta lo que no quiera, que su novia no se va a enterar ni aunque se entere. Mira cómo la baila. Este Peopantalón viene con una esponja incorporada que le sirve de silenciador, un filtro, pa' que los gases no se oiganse ni se cuelanse. Nada. Otra vez. Nada. Todo ok. Con la compra de este producto le regalamos este habitamento que es para almacenar los gases y después le sirve de energía. Y también puede guardar los gases de recuerdo, por ejemplo, el que se tiró en el barbecue del Día de la Madre, el que se tiró en la iglesia, en el ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. Este producto es de arte y higienería porque es muy higiénico. Veamos con los ojos los testimonios de los clientes satisfacidos. Este producto es genial. Ahora puedo hacer barbecue en mi casa y a todos los invitados les doy un peontalón y aprovecho sus gases naturales. Rayos, la carne huele asquerosa, asquerosa, pero sabe exquisita. Véngase. Órale. Gracias, peontalón. ¿Sabes? Dale suave, loco. Me siento el peón de este rechazo. Esa es la vaina. Tenemos también la versión femenínica o para mujeres porque no podemos discriminarla porque sean inferiores a nosotros. Además, y además, ellas también se tiran gases y bien apetosos. Este producto es genial. Por aguantar tantos gases, mira cómo me puse. Por eso ahora uso el peontalón XL 2012. Me siento como una mujer renovada. Me siento más joven. Me siento como una mujer sin gas. Vamos a ver ahora mismo el peontalón XL 2012 que es lo mejor que ha salido al mercado. Está a la venta en toda la tienda. Su precio original es de 3200 dólares. Pero si llaman los próximos 5 minutos se los dejamos, ¿saben cuánto? En 19,99. Y eso es nada más el coito del pantalón porque la manguera se la damos gratis. Pide manguera que cualquier manguera se la vamos a dar. Admitencia. Este producto es para uso esteino, no para interno por adentro. No nos hacemos responsables de los accidentes que puedan ocurrir cuando usted se sienta sobre el peontalón. Llame ya. Nada. Este producto será el grito del ahorro y energía y el combustible en el mundo entero y su barrio alebaño. Alessi, tigre, yo tengo el tuyo aquí separado para llevártelo para allá porque yo sé que estás sentado ahí y tú pasas mucho apuro. Bueno, compren este producto que no se van a perrentir. Ahora pasamos a los estudios centrales de la mega se pega. ¡Eso lo va! Aquí está. ¡Eso lo va! ¡Eso lo va!